¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? Bueno, si es que algunos vieron el video donde yo me fui a Da Vinci Y bien empecé el video, estaba diciendo que yo caminaba por esos lados cuando era pre-adolescente y adolescente Y bueno, hoy les traigo las pruebas de ello, o sea, hoy estoy... Emocionado, estoy innotágico, boludo Bueno, hoy vamos a ver un video donde yo tenía como 13 o 14 años creo Este video va a estar público, lo voy a dejar en la descripción para que vayan o comenten si es que van de acá, ¿no? Bueno, los otros videos van a estar privados porque dan pena aquí, ¿no? ¡Ah, qué ve! ¡Qué dios, bromas en la calle, si vos! ¡Los días tienen que estar colocados en la parte! Bueno, hola señora, no sé si te conoces la barria Bueno, acá estamos con el grupo... Ese nenito que miró para arriba y le dije, hola señora, ¿viste? Bueno, para empezar, ¿no? Como soy negrito, ¿viste? Uno cuando es negro ya nace rapeando O sea, uno ahora me escucha al hablar y cuando me escucha al hablar dice Bueno, ahora se entiende más o menos lo que dice este flaco Pero cuando yo era pendejo, cuando tenía 13, 14 años, cuando estaba... Bueno, cuando yo tenía 13 o 14 años, cuando yo estaba más o menos por esa edad Siempre me decían, ¿qué? Nadie me entendía lo que yo decía O sea, yo era una persona inentendible Hablaba nuestro idioma o era demasiado rápido O sea, bueno, era el rapero más rápido del mundo Bueno, el chico que estaba ahí, o sea, el chico que miró así por arriba Y le dije, hola señora, ese es Galax O sea, lo van a ver acá en la pantalla Es el gordito ese, ese es Galax Bueno, para resumirle esta parte, el que está ahí con la bici es mi hermano Salieron un video mío, pero no se le ve la cara El chabón se fue, tipo, como una broma, ¿viste? Para nosotros era una broma, como era para lavar la bici y decir No te voy a pagar, nene, no tengo plata Entonces era una broma, era un chiste demasiado grande para nosotras Y bueno, para resumirle, mi hermano, como nos contó, ¿viste? Porque nosotros nos fuimos a la mierda, como van a ver ahora enseguida Voy a querer dar la pausa justito con el teclado Con el teclado, con el teclado de Galaxi Con el teclado de Galaxi Que fío que soy, boludo Es Galaxi, ¿estás viendo este video? Focío Miren el pelito que tenía, ¿eh? Bueno, acá nosotros nos vamos a la mierda, o sea, nos piramos Y le dejamos a Maxi solo Bueno, después Maxi va y nos cuenta diciendo que el chabón Supuestamente le cobró Pero te dijo, nada, te estoy jodiendo, nada, tomate ya Este es el canderón, ya no es Da Vinci Ahí está el Claudio, el Maxi, que se va corriendo Y yo me quedé ahí, no sé, viste, después empecé a caminar lento y la señora La señora salió Y cuando salió la señora Preguntó, dice, ¿qué onda, qué pasó? Y yo como era pelotu, le dije Sí, un chabón, un nene Un nene que tenía la bici, agarró y se fue Se fue a la mierda Y bueno, después me encontré con ella Con la señora esta Para una broma, supuestamente Pues nosotros era todo una broma, viste Sacar una foto con un desconocido Era una broma bastante grande Este es muy rechaz, boludo, que se cambie una foto con usted Dale Una foto con usted también Dale Decime esa foto, creo que lo subí en Facebook, viste, pero no El Facebook siempre lo borré Yo me acuerdo que yo me iba también Eso salió de mí, viste Porque yo me iba con el Matías, con el hermano de Galax Yo me iba diciendo Puto, el que se hace cargo, viste Entonces me vamos cada rato Puto, el que se hace cargo Para nosotros era re chistoso Decíamos eso Y bueno, le dije a Claude Andá, intentáselo vos, viste Yo te iba a grabar Pero la cuestión es que yo era pelotudo No me quedaba a esperar la reacción de la gente Nunca grabé la reacción de la gente Siempre me quedé grabando Y cuando él ya decía eso Lo cortaba, viste Entonces no quedaba la reacción Y justo encima en ese había una reacción bastante Bastante espectacular Si este video lo ve, Claudio, él le va a comentar lo que dijo el pelado, viste Yo no voy a decir nada ahora Él va a poner pelado Dos puntitos Y él le va a decir lo que dijo, viste Para que quede más piola, ¿no? Que sea una colaboración entre los dos No, 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 no Yo no sé si la señora En esta reacción, no sé si la señora Se calmó un poco Porque yo me iba con el celular así grabando Y la señora me vio que yo le estaba grabando No sé si bajó un toque O en realidad la señora es así Porque igual no grabé la reacción de la señora Como le dije, era un peludo Estuve grabando ¿Vos me estás cargando? Mi hermano me contó, viste Mi hermano me contó, viste Que su corazoncito Su corazón latió demasiado Que ya le dio miedo, viste Ya se arrepintió de hacer eso Pero después la señora le dijo ¿Vos me estás cargando? Yo también me quise transformar en su presa de James, viste Entonces Maxi ahí bajó un toque Y se calmó Y se levantó y se fue Pero tampoco nunca creí que se iba a arrodillar Masi siempre fue impredecible Así que No sé qué decir de él Para que sepan que este video es viejo, viste Este video es en Canderón Da Vinci Da Vinci es el kilómetro 27 Y Canderón es en el kilómetro 28 Y bueno Este fue hace 6 años, viste Ya vi la fecha del video que se subió Fue hace 6 años que se subió este video Y escuchen el precio De un viaje a Paraguay ¿Para Paraguay? Sí ¿Y cuánto sale? 1.300 Ah, no sé No, pues no No, pues no Claro No, no No, no No, no O sea 1.300 estaba un viaje hasta Paraguay Ahora ya pone en pantalla cuánto está Un precio de un colectivo que te lleva hasta Paraguay En ese tiempo de gole era muy caro 1.300 O sea, tener 1.300 pesos era mucha plata Pero ahora 1.300 pesos no vale nada O sea, no sirve de acá guacho Ah, miren, miren, miren Creo que miren este sanjón O sea, este sanjón estaba así O sea, pude hacer el parkour Que para nosotros era un re parkour O sea, nosotros lo hacíamos la re Re macho, nini, éramos re macho Lo único que no lo hizo fue Galax Así que... Y bueno, creo que miren este sanjón El día que yo me cago un vlog en Canderón Dice que me voy a ir a este barrio otra vez Para que vean la diferencia de hace 6 años A lo que es ahora Bueno, vamos a seguir viendo el video Lo hacemos acá y ya termina Nosotros nomás hacemos el parkour acá Yo creo que me acuerdo que tenía 14 años en ese tiempo Este es mi hermano Y el Matías Chistulco Se murió aquí Chistulco Si, miren también lo desubicado que yo grabé Pero bueno, vamos a olvidar hasta acá Ojalá les haya gustado Si quieren segunda parte Si quieren que haga la segunda parte con Galax Me lo comentan y me dicen Si, quieren que haga la segunda parte con Galax Y yo voy a la casa de él Le decía Che, sé que estás enfermo, viste Pero si te metes los dos en el culo Capaz te curás, viste Mi tío me hacía eso Y yo me sanaba, viste